hola que tal familias y suscriptores de jorge jesucido colombia espero que ya den las gracias a dios de esta semana las gracias también a los más de 18 mil 200 suscriptores pero decían suscribiendo like al vídeo y la campanita para que les notificaba que es un vídeo y me comenten desde dónde está viendo y que me comenten desde dónde está viendo en este caso ya lo de aquí lo voy a mostrar que también espero que me sigan aquí en la página renta ciudadana de gustavo petro y esta otra página hambre cero subsidio gustavo petro recibió subsidio de colombia donde ya saben que estos son los reemplazos del ingreso solidario y también de familia en acción entonces espero que sigan aquí en la página y aquí es donde subo los en vivo de lo que pasa en los subsidios director al departamento de prosperidad social cielo rusin que a propósito de una convocatoria una iniciativa muy interesante que está presentando el gobierno nacional y que tiene que ver con llevar una renta básica ciudadana de 500 mil pesos a cerca de tres millones de hogares que están en condiciones de vulnerabilidad nuestros programas sociales que justamente busca dar un apoyo a esas familias que pasan una situación difícil en nuestro país así es juan carly sobre todo están dándole prioridad a lugares del país donde hay mayor pobreza pero también donde hay un mayor número de niños con desnutrición porque la idea es apoyar a esas familias que tienen niños pequeños entre 0 5 y 6 años para que tengan la posibilidad de comprar sus alimentos y de tener una remesa básica para poder suplir esas necesidades alimentarias también ha anunciado prosperidad que puede haber algunas diferencias algunos montes superiores para aquellos lugares en donde como lo decíamos hay mayor pobreza en el país lo cierto es que empezó el programa de transición para poder empezar a entregar esa remesa esa renta ciudadana a más de tres millones de familias en el país y para eso precisamente está aquí con nosotros en señal de la mañana la directora de prosperidad social cielo rusin que buenos días directora muy buenos días adriana carlos juan carlos ya toda la audiencia que nos acompaña hoy gracias por la invitación hablemos justamente esta renta básica que ustedes han anunciado durante los últimos días y que pretende llegar a cerca de tres millones de hogares en todo el país cómo va a ser todo ese proceso para que las familias para quienes nos siguen en diferentes regiones de colombia puedan acceder a este programa si pues es una gran noticia para los hogares colombianos la semana pasada fue aprobada esa transición a la renta ciudadana que fue dispuesta en el plan nacional de desarrollo digamos que acá lo que buscamos es precisamente un impacto aproximadamente 3 millones de hogares colombianos que se encuentran en estado de pobreza extrema hemos priorizado en este ejercicio digamos dentro de una apuesta de focalización en muy rigurosa 466 municipios esto basados en lo que nos arrojan los mapas de hambre digamos en los municipios donde encontramos que hay los mayores márgenes de desnutrición digamos ya estamos hablando de una crisis humanitaria a estos hogares digamos que allí se encuentran en el grupo de sisben a una población la población de víctimas también y de indígenas que serán garantizados ingresos de 500 mil pesos y a las demás familias a lo largo del territorio nacional que hacen parte del grupo a y b del sisben estamos hablando de un aumento sustancial en cuanto a los ingresos que tradicionalmente estaban recibiendo esto lo hacemos por el momento con la base legal de lo que teníamos en familias en acción es decir las corresponsabilidades van a ser las que estaban allí dispuestas en materia de salud de educación y el digamos el ingreso va a depender también de la conformación de las familias no es lo mismo una familia que tiene uno dos o tres hijos lo que sí es que todos estos beneficiarios van a ver un aumento de más del 40 50 60 por ciento en cuanto a la transferencia que ordinariamente estaban recibiendo es decir con este periodo de transición hacia esa renta ciudadana definitivamente ya no existirá familias en acción exactamente la idea es que esto lo que nos permite sobre esa base legal temporal garantizar pues una respuesta inmediata urgente por parte del gobierno nacional de acuerdo a las apuestas del nuevo gobierno y eso dentro del plan de choque contra el hambre que no nos daba espera ahora el plan nacional de desarrollo establece la posibilidad del gobierno nacional de la creación de este programa que va a ser una de nuestras banderas y pues ahí ya estamos trabajando en el diseño en la organización digamos de un plan integral que no solamente va a significar esa esa este mejoramiento en la transferencia de esa dignificación sino que de hecho el solo nombre renta ciudadana implica en una participación activa del beneficiario lo que buscamos es hacer un plan de choque contra el hambre contra la pobreza y por un tiempo un tiempo digamos determinado no esperamos que sean ingresos eternizados en el tiempo ofrecerle a este beneficiario también una apuesta institucional una oferta robusta en materia de salud de educación de habilidades para el empleo que le permita lograr una autonomía digamos en el corto y mediano plazo que esa es quizás el doctora rocín que la gran crítica a las rentas básicas en el mundo que llegan esos dineros a las familias las familias dejan de trabajar sucedió en los eeuu un fenómeno social bien importante ampliamos un poco más ese punto del que usted nos hable cómo evitar que ese motor de la productividad ese motor del emprendimiento sobre todo las ideas de los jóvenes se vea potencializado y no más bien se quede ahí frenado pues una muy buena pregunta de hecho nosotros tenemos dispuesto para estos eventos un presupuesto para lo que hemos llamado el umbral es para aquellas personas que están saliendo de la pobreza que digamos vamos a hacer un seguimiento permanente esa es una de las de las apuestas digamos teniendo en cuenta esa realidad para ver esa familia que sale de esa situación de de vulnerabilidad por ejemplo aquel que consigue un empleo y todo pero nos vamos a castigar retirándole inmediatamente el ingreso porque eso puede redundar es de pronto en una desmovita desmotivación digamos a buscar otras opciones y otras fuentes de ingreso la idea es una temporalidad pero por otra parte también un ingreso que se va a garantizar más allá de que por ejemplo superen esa situación por un tiempo también mientras se logra rescatar permanentemente a esa familia de esa situación de pobreza extrema es decir es una forma de fomentar también que logre su autonomía y eso también son como prejuicios que se tienen que la gente quiere esos ingresos regalados y que quiere depender y esclavizarse digamos esos beneficios cuando todo lo contrario la realidad lo que demuestra es que la gente quiere lograr su autonomía y valerse por sí misma pero para eso tenemos que garantizarle un mínimo vital que obviamente no son 25 mil 80 mil pesos aquí ya estamos hablando de una apuesta que le permite a esa persona superar ese estado de vulnerabilidad directora bien importante esa precisión que usted hace entonces para todas esas familias que nos están siguiendo en diferentes zonas de colombia van a manejar la misma base de familias en acción esas personas que quieran acceder tienen que hacer algo adicional o tienen que ir a algún punto o qué les podríamos decir sí el llamado de hecho es a que por favor actualicen la encuesta del CISBEN sabemos que hay muchos errores en esa encuesta no tantos de pronto como como el imaginario lo que se piensa pero si hay errores que debemos corregir y por ejemplo las familias que están mal clasificadas es que por favor hagan la actualización en la fase en la metodología 4 este CISBEN nos permite medir pobreza multidimensional es mucho más eficaz digamos en términos de medición y lo que tenemos proyectado es que con esa actualización vamos a tener más de 300 mil nuevas familias digamos que van a salir reportadas allí como pobreza extrema y por consiguiente se van a ver beneficiadas de esta apuesta directora ustedes hablan también de una asignación diferenciada cómo se podría hacer esa diferenciación qué margen tendría y cómo una persona puede acceder con la información que entregue a que tenga una renta mayor a otra familia sí pues básicamente por ahora la base legal que tenemos como les sea para esta transición es lo que ya está determinado por ley de familias en acción entonces allí se establecen los criterios de corresponsabilidad en materia de salud en materia de educación la obligación de llevar a sus hijos al médico la obligación de tenerlos escolarizados de enviar los reportes entonces es en función del número de hijos esto es una política pública que va encaminada también a la mujer a las madres cabeza de hogar y a tener impacto en la niñez en la infancia en la primera infancia y pues eso también pues conscientes de las secuelas irreversibles y los daños que causa el hambre en esta primera edad entonces pues obviamente una familia que tiene un niño pues no va a recibir el mismo ingreso que una que tiene tres eso estará por el orden por ejemplo para esas familias que tengan tres tres niños que cumplan la corresponsabilidad por lo que sean del grado B del CISBEN estamos hablando del orden de cuatrocientos ochenta mil pesos familias que antes recibían noventa mil pesos en promedio es decir una familia con un niño también anteriormente recibía veinticinco mil pesos por ejemplo ahora estamos hablando que como mínimo va a tener un ingreso que está por encima de la línea de pobreza es decir por el orden de los ciento cuarenta ciento sesenta mil pesos usted varias veces ha mencionado el tema de la temporalidad cuánto tiempo una persona puede recibir esta renta ciudadana usted decía si consigue un trabajo pues ya no lo recibe pero si no lo consigue cuánto tiempo puede estar ahí sí pues la idea es por ahora lo estamos pensando no tenemos ese término establecido digamos que eso ya vendrá en el diseño de la política pública para la cual tenemos el plazo digamos de este año según el plan nacional de desarrollo estamos trabajando en este diseño se hace con base unas proyecciones que nos van a demostrar como cuál es el tiempo de acompañamiento que una familia normalmente necesita para salir de esa situación y acompañado en seguimiento porque pues no podemos soltar a una familia o a un hogar que sigue en estado de pobreza porque pues eso sería un fracaso la idea de un acompañamiento y un acompañamiento que está más allá de la transferencia permitirle condiciones para empleabilidad estamos pensando en la corresponsabilidad por ejemplo ligada a esta transferencia brindándole opciones como el trabajo comunitario el apoyo a puestas asociativas digamos hay muchas cosas y muchas habilidades que digamos están desperdiciando el capital humano que tenemos en esos beneficiarios y estamos encaminados a ver cómo de alguna manera también ya los hacemos parte de la productividad y del sistema digamos económico colombiano ahora en todo este andamiaje que usted nos está contando doctora rosin que qué papel van a desempeñar las cajas de compensación familiar pues a ver en todas las apuestas que estamos haciendo el gobierno nacional hay una conciencia de la necesidad de articulación de las diferentes entidades del estado porque hemos visto cómo la falta de comunicación o la falta de articulación hace que el impacto cuando se llega al territorio el impacto cuando se priorizan unos sectores pues no es el mismo entonces no es solamente cajas de compensación aquí lo que estamos hablando es que por ejemplo en todo lo que es hambre cero en todo en todo lo que ha sido pues esta apuesta por ejemplo las transferencias están involucrados educación salud agricultura digamos que hay una comunicación permanente permanente entre todas las entidades del estado para ver en qué medida cada uno puede ofrecer algo para para aportar a estas apuestas que son pues digamos determinantes para el gobierno espero que se suscriban para estar pendientes a más los vídeos delistados mi canal y comenten comenten estamos conversando justamente con la directora del departamento de prosperidad social cielo rusin que directora nos hablaba ya usted entonces de esta renta básica de lo que tienen que hacer las familias interesadas en acceder al programa actualizar esa ese sisben en esa el 4 no la metodología número 4 pero también ustedes tienen preparados otra serie de programas que están reestructurando cómo va ese análisis que han hecho durante estos seis meses de gobierno de los programas que ya existían y lo que se vendrá en los próximos meses también si en efecto en el plan nacional de desarrollo tenemos un artículo dispuesto para las transferencias monetarias y ahí se faculta el presidente de la república para que a lo largo de este año se diseñe pues el programa de acuerdo a las prioridades del nuevo gobierno y nosotros aposamos a una política no asistencialista es decir partimos del principio de que esta experiencia al menos en colombia las transferencias monetarias que es necesaria digamos a nivel mundial que se realiza incluso digamos en las primeras economías del mundo se tiene este tipo de transferencias pero acá los 20 años de experiencia nos arrojan que eran eran apuestas en marginales digamos ingresos simbólicos que de manera alguna permitía a las personas beneficiarias salir de esa digamos esta situación de vulnerabilidad que ameritaba este beneficio cuando hablamos de una política no asistencialista es que no los vamos a mantener en el tiempo recibiendo y dependiendo de un ingreso por demás insuficiente sino que la idea es iniciar con un plan de choque también contra la pobreza que a ese beneficiario le llegamos con una oferta institucional con unas posibilidades para que logre una autonomía y que pues digamos es como rescatarlo de esa situación darle los elementos para que salga adelante y para que precisamente se valga por sí mismo porque los ciudadanos no están esperando que le regalen nada como muchas veces se tiene pensado esos son prejuicios que se tienen la gente lo que quiere es tener condiciones para su autonomía y eso es lo que quiere el gobierno nacional directora cuánto vale esta renta ciudadana cuánto dinero hay disponible para esto y lo segundo es cuando se va a empezar a pagar bueno en este momento estamos hablando de que hemos logrado ya en la edición presupuestal pues lo que lo que teníamos para esta proyección estamos hablando de un ingreso de 7 billones de pesos una parte del cual estaba ya determinado lo que teníamos en familias en acción que estaba por orden de un billón 700 logramos un 5 billones adicionales y esto comenzará a pagarse desde abril estamos corriendo todo haciéndolo en tiempo récord pero es el término que nos da digamos ya la parte legal las resoluciones todo lo que implica la la logística la la metodología ya de lo que implica el pago se hará un retroactivo igual para las familias beneficiarias una aclaración que es importante es que como tenemos la base legal de familias en acción el pago será bimestral es decir no se van a recibir los 500 mil pesos o los 480 lo que cada familia le corresponda cada mes sino que se acumulará haciendo un pago bimestral de por el orden del millón de pesos 800 mil pesos en fin ahora directora otro de los temas ahí es las críticas que este tipo de iniciativas tiene porque hay quienes creen que las personas se vuelven vagas que no estudian que se quedan ahí usted no lo explicaba hace un momento la idea es que eso no sea no sea no asistencialista pero también hay hay otras alrededor de el impacto político que esto tiene hay alguna algún cálculo político con estos subsidios claro yo creo que a pesar porque porque se quiera criticar aquí estamos hablando que vamos a lograr un impacto medible en términos de indicadores en cuanto a los márgenes de pobreza y cuando estamos atacando la pobreza extrema cuando estamos iniciando un plan de choque contra el hambre esto redunda incluso también en esa apuesta de la paz total porque un territorio una democracia donde la gente no tiene ni siquiera sus tres comidas al día donde la gente no tiene un ingreso mínimo vital pues es caldo de cultivo para la violencia para que digamos los sujetos que están en esa situación sean fácilmente instrumentalizables por grupos al margen de la ley digamos que como que esto es un plan integral precisamente que busca la equidad que yo creo que es la apuesta fundamental en un país tan desigual como colombia una de los más desiguales del mundo y es una situación que digamos en una democracia no es sostenible pues directora bien importantes esos esfuerzos que se hacen entonces por disminuir esa inequidad esa desigualdad que hay en colombia le agradecemos por habernos acompañado hoy aquí en el set de señal de la mañana a ustedes muchas gracias por la invitación y muchas gracias espero que se suscriban a mi canal para estar más informado y estar atento a los demás listados y noticias de los subsidios de colombia aquí en jorge subsidios colombia le agradece a los demás que nos va a hacer y y Gracias.